Cierres a la plataforma digital. Diputada presidenta, le informo que se emitieron 481 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 481 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, 12 y 13 de la Ley General de Turismo pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Aprobado en lo general y en lo general y en lo general y en lo general.